Los planetas y los asteroides orbitan alrededor del Sol, aproximadamente en un mismo plano y siguiendo órbitas elípticas. Nuestro enorme sistema solar está compuesto por muchos objetos, planetas, asteroides, meteoritos, cometas, polvo estelar. Pero ¿hasta dónde llega el sistema solar? ¿Qué tan grande es en verdad? Con esta incógnita comenzamos el vídeo. ¿Dónde acaba el sistema solar? No se sabe con exactitud hasta dónde llega el sistema solar. Se dice que, hasta la heliopausa, situada a unos 16.000 millones de kilómetros del Sol, que es la distancia a la que llega la influencia del viento solar. Estamos acostumbrados a hablar de límites como algo claro y bien definido, como los límites de la zona de juego de un campo de fútbol, pero algunos objetos tienen bordes difusos y no es tan fácil reconocer dónde termina uno y comienza otro. El sistema solar es uno de estos objetos sin un límite claro. Tampoco claro que a medida que nuestros conocimientos han ido avanzando, el límite se ha ido alejando cada vez más. Durante cientos de años, Plutón fue considerado el límite del sistema solar. Hoy en día, Plutón ni siquiera se considera un planeta y Neptuno ha ocupado su lugar como planeta más alejado del Sol a una distancia aproximada de 30 unidades astronómicas, unos 4.500 millones de kilómetros. Pero más allá de Plutón existen miles de objetos orbitando al Sol en el cinturón de Kuiper, aproximadamente a 50 unidades astronómicas. Más alejada todavía, a unos 90 UA, se sitúa la heliopausa, el límite de la heliosfera que forma el viento solar. Y todavía más alejada, a un año luz del Sol, está la nube de Oort. El cinturón de Kuiper contiene numerosos objetos pequeños remanentes de la formación del sistema solar, la mayoría de ellos asteroides compuestos de roca, metal y agua congelada. La observación de estos objetos transneptunianos en zonas próximas a la órbita de Plutón fue la primera sugerencia de que Plutón podría ser en realidad un objeto del cinturón de Kuiper. Esta idea fue tomando fuerza con el descubrimiento de objetos del cinturón de Kuiper de gran masa, hasta que se descubrió Eris, un planeta enano más masivo que Plutón, aunque con un diámetro ligeramente inferior. Luego sigue, la heliosfera es el nombre que recibe lo que se podría asimilar como la atmósfera del Sol. Desde el Sol se expulsa un plasma altamente ionizado conocido como viento solar. Este plasma está formado principalmente por protones, electrones y trazas de núcleos de helio y otros elementos. Viajan desde el Sol a velocidades supersónicas hasta que se encuentra con los rayos cósmicos del viento interestelar. En este encuentro, el viento solar se frena hasta velocidades subsónicas y forma una especie de burbuja que rodea al sistema solar, la conocida como heliosfera. La heliosfera desvía la mayor parte de los rayos cósmicos que llegan desde el espacio y existen teorías de que sin esta protección de la heliosfera los rayos cósmicos harían la vida inviable dentro del sistema solar, al menos tal y como la conocemos. Si tomamos el efecto de la gravedad como referencia para encontrar los límites del sistema solar, la teórica nube de Oort estaría en el borde. La nube de Oort, cuya existencia no ha podido ser comprobada, sería una zona esférica situada entre 50.000 y 200.000 unidades astronómicas del sol, 0,8 a 3,2 años luz. Estaría poblada por miles de millones de objetos que fueron expulsados hacia el exterior durante la formación del sistema solar, muchos consiguieron escapar de la gravedad del sol pero otros quedaron atrapados en órbitas tan alejadas que pueden tardar millones de años en completarse. La nube de Oort está tan lejos que el efecto de la gravedad solar es muy débil y la distorsión provocada por otras estrellas podría hacer que algunos de los objetos de la nube caigan hacia el interior del sistema solar. Esta podría ser la fuente principal de cometas de período largo. Los objetos más alejados de la nube de Oort se encontrarían a un cuarto de la distancia entre el Sol y Próxima Centauri, la estrella más cercana al sistema solar. Existen teorías que sostienen que Próxima Centauri podría tener su propia nube de Oort y que la zona de interacción entre ambas nubes podría ser el verdadero límite del sistema solar, donde termina el predominio de los efectos gravitacionales del Sol y comienza el predominio de la gravedad de otra estrella. Verdaderamente el universo parece una de esas muñecas rusas que cuando las abres hay una más pequeña y cuando abres esa hay otra más pequeña. El universo es tan inmenso que con nuestra mente nunca lograríamos entender la vastedad de sus dimensiones.